No entiendo por que esta bien inestable No lo se No lo se No lo se Esta raro Por donde se que lo veas Y eso Esta en Baja calidad Y esta trabe Y trabe y trabe Y anda 4 Muy buena pregunta Muy buena pregunta Y Aquí tengo que separarlo primero Muy bien ¿Quién me va a separar? ¿Después soner? ¿Después soner? ¿Después está quedando trabajo? ¿Después soner? ¡No! Ya había una otra vez. ¿Qué me estás diciendo que…? 1, 2, 3 ¡Hijos, man! 17 Ni mod Ok Eso no lo leí Eso no lo leí ET0 Con Me dije 17 ¿Quién lo diría? Ahora sí Debería de quedar bien Ok 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 No lo leí Esto ahí No No ¡Vamos! Ahora sí, de ahí va. Vamos a pegárselas. Vamos. Ahí va. Ahorita una. Ahora, ahora. Ahí está. Está en la vuelta la cuerda de accesorios A, B, radio, tensor, tensor de correa y carcasa de ventilador. Ok. Ahorita. Ya son de éste, ¿no? Es el tensor de correo. Uno, dos. Tipo A. Un saludo. Este es el escenario del usuario. Un saludo. Hay un saludo. cruza cruza accesorios A y B interesante B8 B6 aquí está rodillo tensor rodillo rodillo tensor Otra vez ya se fue Que no entiendo No entiendo Como es que esta falla Sinceramente no lo sé Carcaja de ventilador Creo que es esta Pero me parece extraña La vi diferente Carcaja de ventilador Ventilador ¿Qué? ¿Qué? Es este Carcaja de ventilador No bueno Ahora sí Añadir pizza Ok 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 Ah bueno Ahí va El ventilador Ok Esto también La correa Ok Ah Ha ¿Qué? ¿Qué? Hay Y... Y la corda de accesorios A A ver, está aquí abajo Ya está Ok Lo tenemos aquí Lo tenemos aquí Bueno, voy a empezar por acá atrás entonces Ok, ahí va Esta vez se quedó trabada Fijo de su máquina Ya quedó, ¿no? Y ya está Mora, vamos allá Gracias. ¿Qué será bueno? ¿En qué hago modo de historia? ¿No sé qué es modo de historia? A ver qué lo pienso. Yo tampoco lo había visto. Hasta ahorita que lo estoy viendo. Aquí se ha modo de historia. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Espérame un momento. Ok. Veamos. ¿Qué tiene esto? Un brazo superior de inferior. Retro de división. que es que llega el elástico, no se ni que es eso o el esterilizador trasera es básicamente toda la suspensión no parece que tengo que subirlo mal y se ve bien no manches que tengo que quitar todo sí parece que es el que tiene no 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 ¡Viva! No hay que entrar a esta Aquí no saben nada mal Aparentemente No parece tener nada malo por ahí Ok, aquí sí que tiene algo malo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Aquí está No me manques Voy a poner todo esto ¿En serio? ¿Está pegado todavía esto? ¿Qué? 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 Creo que ya... ¿Qué? ¿Qué? Nada más por saber... ¿Qué carajo es esto? ¿Qué? No, no, no... Para encontrar eso estaba... Complicadísimo Ok Esto ya quedó Sería... Este ¿Cómo quito la lista de compras? Ok Ya no me acuerdo Ok A ver Es... Es... Hijos de sumergia... ¿Es que esto es el número? No Uy casi Este 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 Uno de estos 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 Un montón No, ahora sí Un brazo de suspensión inferior ¿Qué? Un brazo de suspensión inferior Un brazo de suspensión inferior Dos Uno de estos Un elástico Uno dos Y uno Un Chiquitos No Es uno Dos y los chiquitos que terminan de sumar y que también anda Creo que es este. Tiranta. Uy, su máquina tiene un poco de error. Tiranta. Tiranta. Es este. Brazo. Brazo de suspensión trasera. Tipo B. Barra estabilizadora trasera. Brazo de suspensión trasera. Tipo A. Barra estabilizadora trasera. Barra estabilizadora trasera. Tipo A. Aquí está. Copela. Suportamos ahí. Buena. Paola. Buena. Buena. Soporte de buque trasero Con eso quedaría todo yo creo Ahora bien Ok No lo se Hasta la rotula No 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 ¡Gracias! Interesante No se ve nada Interesante No se ve nada Voy, voy, voy Aquí ya no ¿Por qué no? ¿Por qué? Bastarda. Se tiene un lector delbersúrbido. A ver A ver ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 ¿Qué? 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 Comunicado. Un momento. Un momento. La que de ballesta. Es que de ballesta. No me acuerdo. No me acuerdo. Ahí se queda. No me acuerdo. 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 Ni enumu. Tu eres男. Tu eres. No me acuerdo. Tu中akk. ¡Suscríbete! 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 Coginete de rueda Ballesta Placa de mi Cuatro de estos Coginete de rueda Pocahace Coginete Ok Ok Coginete Carajo. 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 Entonces. Ok. ¡Ay! Ok Ok Bien Bien ¿Qué es lo que hace? No, 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 no Lonely man que se no lo comprueba que se no lo comprueba Y ya está. Ah, ya sé, ya sé, ¿de qué le voy a usar? ¿De qué le voy a usar? Este de aquí. ¿Se está haciendo? Ah, sí, sí, se está haciendo. ¿Cómo se está haciendo? Ok, lento veo. Bien. Ok. que no hay elementos eso quiere decir que no va a volar que es esto no entiendo pero no sé qué sentido que no entiendo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, es bueno. Otra vez que voy a... No voy a... Básicamente todas las de esto está mal. Todo esto parece bien. No voy a... Seguido todo. Ahí está. Ahí está. No sé, ya me loco me pareció Que estaba mal, pero bueno No sé, ya me loco me pareció Es la cupela, el muelle está bien Especialidad de la cupela No sé, ya me loco me pareció Especialidad de la cupela Especialidad de la cupela No sé, ya me loco me pareció Ya está Rótula de dirección Radiador Brazo Brazo de suspensión Inperior Tirante Estabilizadora Barra de dirección Una, dos Rótula de dirección Una, dos Semi-eje 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 claro la rodurita y Y...